Hola, buenos días. Hoy nos tomamos un café con el equipo de la película Mi Llubita Mon Amor, una película que participa en la sección Zabalteguita Bacalera y que tras su paso por la sección oficial de Cannes fuera de concurso, viene a Donosti en calidad de estreno español. Hoy contamos con nosotros con Jimmy Covacci, actor y guionista de la película, Clara Lama, actriz de la película y Sandra Codreanu, actriz de la película. A mí me gustaría empezar un poco por el principio y que me contéis un poco cómo surge la idea de hacer esta película y cómo la ponéis en marcha. Entonces, ¿cómo surgió la idea de hacer este film y cómo la ponéis en marcha juntos, esta cosa? En fait, Noémie, ella quería venir en vacaciones, ella me dijo que sería bien de tomar fotos para poder hacer un film más tarde. Y, por lo tanto, yo le dije, ¿por qué no hacer un film más tarde, ahora? Bueno, pues que Noémie quería visitar Rumanía y Jimmy le ha dicho, pues sí. Es que a Noémie le habría gustado ver cómo es Rumanía para hacer imágenes, con una posibilidad de hacer una película algún día, ¿por qué no? Y Jimmy le dijo, ¿por qué no ahora? ¿Por qué esperar? Y así surgió la necesidad de hacerla aquel verano que fue el 2019. Entiendo entonces que partisteis quizás como más desde un lugar donde queríais contar una historia y no tanto desde la escritura y de pensar como una historia de ficción. ¿Cómo fue, yo creo, para ti el hecho de participar como actor en la película y ser protagonista de la película y al mismo tiempo en la ideación, en la escritura y en la puesta en escena de la película? ¿Cómo fue, yo, para ti, de ser tanto actor que el rol principal del filme y en el mismo tiempo, de participar en la construcción, en la escritura del filme y a la mise en escena de la película? Bueno, no hay nada más para decir, porque no es un filme como los otros, es decir, no es un filme muy cuadrado, porque todos hemos construido juntos. Que no se puede pensar que él no sentía la responsabilidad de estar construyendo algo porque la película la hicimos todos, la hizo él, la hicimos nosotras las chicas, la hicieron también sus padres que estaban allí, que vivíamos en su casa, su hermano, Jevgenia, que es la directora de fotografía también de la película. Y era tan intenso que no nos daba tiempo a darnos cuenta de lo que estábamos construyendo, la verdad. Y yo quería decir, sobre la primera pregunta sobre Jimmy, que la idea de départ ha sido que no es un grupo de amigos en la vida, en la vida, en la verdad. Y yo quería que no me ha encontrado Jimmy, en la vida de mi padre, en la vida, 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 en la vida. de devenir acteur y hemos compartido muchos momentos juntos hemos pasado muchos momentos juntos y la idea ha sido de todos construir un film juntos y es cuando mismo el principio del film somos un grupo de amigos muy amigos en la vida real no solo en lo que es el cine y como Jimmy participó en el Jimmy participó en el cortometraje de Noemi, Shakira fue también un papel protagonista surgió la idea de nosotros juntos como pasábamos tanto tiempo juntos es decir, pues vamos a hacer una película ya y vamos a hacerla juntos y todos juntos y yo reajuste justo porque la fabricación del film es especial porque Noemi se lanzó sin producción al principio porque Jimmy ha tenido un plan de decir hay que hacerlo ahora no vamos a esperar no vas a venir en Roumaní a ver el decor no, no hay que ir ahora así que estamos todos partidos porque Jimmy del día al día que surgió de un día para otro y nos fuimos sin producción porque como estaban esas ansias de rodar ya y de hacer algo ya nos fuimos sin producción fuimos en coche sin dinero con seis personas en un coche así y la cámara metida en el maletero y nos fuimos y no habíamos visto nada habíamos visto dos fotos y allí fue surgiendo también bueno, el guión estaba ya un poco preescrito pero fueron surgiendo muchísimas cosas y se cambiaron muchísimas cosas entiendo entonces esto suena como muy buen plan cogeis un coche os vais a Rumanía es verano hace calor todo está bien y es verdad que la película sí que tiene este punto como de ligereza formal parece que todo es como muy fácil pero luego al mismo tiempo sí que vais entrando como en temas que quizás sí que son como más complejos y quizás sí que son más profundos como puede ser la comunidad con la que os encontráis ahí la historia de amor que es un poquito compleja por la situación de los protagonistas entonces esto realmente como va surgiendo de forma natural también entiendo o lo teníais ya planeado en el guión o era algo que queríais como plasmar o no entonces tú has comprado yo voy a traducir cuando entonces sí este gesto esta espontanía de partir con una caridad en Rumanía es eso que le da la leggería del filme es lo que vemos en el filme esta leggería pero también tenemos en el filme de temas ya más complejos que se dessinen como ya la acción por esta comunidad y también esta historia de amor entre estos dos personajes que es complejos de par la naturaleza de la comunidad y la naturaleza de estos dos personajes que son completamente al oposito entonces es lo que podemos hablar el filme es muy escrito malgrés la corta duración de fabricación que la película está bastante escrita a pesar de la duración entre el impulso que tuvimos y el primer día que rodamos pero que habíamos escrito bastante y son temas que Noemi quería abordar y también la sociedad que el mundo nos met en cuenta las mujeres europeas son accedidas por los gitanos es decir que es una inversión total que las chicas europeas occidentales del mundo occidental de repente son las extranjeras que llegan a casa de los gitanos y son las que como que invaden un poco ese espacio para mostrar al mundo que nimporte de donde tú vienes que tú vienes de nimporte que la comunidad nimporte que tú fases en la vida que tú seas blanc noir rouge o peu importe lo más importante es un ser humano en el fondo de sí y sentir la vida sentir amor sentir la amistad es ser un ser humano que no se fúe que tú no pensar que él es el gitan olvidó todo eso en el filme lo vemos porque nos nos pareilles nos pareilles de gitan pero en eso olvidó también la idea de la película era que seas blanco negro o rojo que vengas de allí o de allá en el fondo somos seres humanos y lo que pensamos que hemos conseguido en la película es olvidar en un cierto punto de que son gitanos y que nosotros no lo somos y que aunque tengamos cara de gitanos que es lo que ha dicho ya como que se olvida todo eso y eso que lo que hablabas sobre el film como eso es la idea de Noemi era como de hablar del momento presente es decir el 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 La idea de Noemi también era hablar del momento presente, de lo que es el momento presente. La película empieza con cuatro chicas que se van a Rumanía a una despedida de soltera, a hacer la despedida de soltera del personaje de Jeanne, que es Noemi, y al llegar les roban el coche y no les quedan nada, papeles, nada. O sea, la identidad ya de lo que es la riqueza de esas chicas y todo el bagaje que llevan ya, como que desaparece ya al principio de la película. Vas-y, continuemos. Oui, c'est dosé, et c'est de parler du cadre et du hors cadre. C'est-à-dire qu'on a tous un cadre de vie qu'on choisit, qu'on nous impose, que la société nous impose beaucoup aussi. Et là, le personnage principal qu'interprète Noemi et le personnage de Jimmy aussi, Nino, vont sortir de leur cadre, rencontrer. Ça parle aussi d'une rencontre de deux cultures qui ne se côtoient pas dans la vie de tous les jours, forcément. C'est ne pas se mettre des barrières, quoi. C'est ne pas se mettre des barrières, c'est dire, ok, lui je ne peux pas le voir parce qu'il a un certain âge, quoi. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la película de ce que c'est le marco, le marco de vie et ce que, de repente, est-à-dire hors de ce marco, ce marco que nous impose la société, que nous impose aussi nos propres, de ce que nous ne veux pas sortir. Et, de repente, aussi, deux personnes qui ne sont pas dans le même marco, sortent chacun de leurs marques et sont déjà comme que le rompent. Je ne sais plus ce que tu as dit. Je dis, c'est ne pas se mettre des barrières. Et, bueno, y quitarse lo que sont les barrières et les fronteres et vivre. Bueno, pues, je crois que nous allons laisser ici. Merci. Et, à la prochaine, la film en trailer, est-à-dire qu'on a dit 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 qu'on a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...